¡Siempre bien! Soy Ali Wanova y el día de hoy vamos a arreglarnos para una boda. Como tengo la piel un poco seca, siempre, siempre pongo una cremita hidratante en mi rostro para proteger mi piel y prepararlo para el maquillaje. Como el base, uso la crema BB con protector salar que unifica súper bien mi piel y además está muy ligidita. Para cubrir las ojeras uso la crema CC de los ojos que también está muy ligerita y no se siente nada en la piel que la verdad está muy importante para mí porque no me gusta sentir la piel como pesada. Todo el maquillaje líquido aplico con mis dedos haciendo un masajito ligerito para tonificar mi piel. Al terminar con todo líquido espero como 5 minutitos hasta que se seque todo y aplico el polvo. Es muy importante también aplicarlo al cuello para que no se marca tanto la diferencia de color de la carita y todo lo demás. Para el contorno perfecto y rápido coloco un pedazo de cartón en la mejilla que va desde la parte superior de mi oreja hasta el extremo de mis labios con una cuervatura que repite la forma natural de mis pómulos. Y difumino muy bien. El polvo clarito aplico a los pómulos y la zona T. Eso alarga un poquito mi carita. Finalmente aplico el rubor rosito y ¡voala! Mi piel se ve muy saludable y natural. Pongo la sombra clarita brillosita a todo el párparo y después con la sombra café mate marco esa parte doblecita del ojo para dar como más profundidad a mi mirada. Y difumino muy bien. Para facilitar muchísimo el proceso de maquillaje pongo un pedacito de cinta adhesiva que va desde la esquina de mi ojito hacia arriba y sea como continuación de la línea abajo del ojo. Para el look de hoy elegí un lineador azul con brillositos que combina super bien con mi vestido y está perfecto para la boda. Y con la cinta adhesiva me salió super fácil y rápido la línea perfecta. Para lograr el efecto de Cat Eye aplico la sombra azul oscura a la esquina de abajo de mi ojo. Ahora con el lápiz plateado delineo la parte de abajo por dentro para abrir la mirada y hacer que mis ojos parezcan más grandes. Y con el mismo lápiz delineo arriba de la línea azul y aplico la sombra azul brillosita justo arriba del lápiz plateado. Eso da el toque misterioso a mis ojos. Lo único que me falta es aplicar la máscara. Primero aplico una sombra cafecito mate y después con la lápiz café marco una línea abajo de la ceja. Y con la brocha difumino muy bien. Uso el lápiz clarito para que mis cejas se vean como más definidas. Y con la sombra blanca termino mi look. Con el lineador clarito marco el contorno de mi labio superior. Así. Eso es mi secreto para dar como extra volumen a mis labios. Y lo único que me falta es poner el labial. Y ya mi maquillaje está listo. La verdad, como no quería tardar demasiado en arreglarme, decidí hacer el peinado súper sencillo. Nada más ondulé mi cabello con la plancha. Eso es mi manera favorita de ondular el cabello. Porque el cabello se ve más libre con más movimiento. Y dura mucho tiempo sin necesidad de usar el fijador. Agarré una sección de cabello de cada lado y lo amaré atrás con una liguita. Y pasé la culita hacia adentro. Este peinado está súper fácil para hacer. Y está perfecto para el accesorio que quería usar. No tengo idea de cómo se llama ese accesorio, pero la verdad me encantó. Siento que eso dio toque muy interesante y hizo mi look muy especial. Y así quedó mi look. Miren, ahí hay patos. Esto no es nada más patos. Hay una pata grande con tres chiquitos. Pato grande como es, ¿cómo se llama? Pétalos. Florecitos de rosas. Florecitos de rosas. Qué ternura. ¿Cómo te la pasaste en la boda? Súper bien. Estaba muy padre y la boda fue muy interesante porque la novia es mi amiga rusa. Y su esposo ya es un esposo. ¿Su esposo? Es mexicano. Entonces tenía una boda como mezcla de ruso y mexicano. Sí, era como un híbrido. Había cosas que eran de tradiciones de bodas de México y de repente se ponían a hacer cosas rusas. Muy interesante. Y estaban así hablando esas cosas en ruso. ¿Esas cosas? ¿La misa? ¿Los rezos? Y él es como un punto muy religiosa y estaba así como que. Y como también soy bien bailarina, ahorita estoy así de ya quiero irme a la pista de baile a sacar chispas. Está muy bonito todo, muy bonita la boda. Y a ver cuándo me das el anillo y que no sé qué y yo. No es cierto. No, no nos queremos casar todavía hasta los 40. Gracias por ver este video. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y ayúdenme a compartir este videito, por favor. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Poca!